y bien pues aquí estamos haciendo este vídeo rápido totalmente improvisado de hecho ni siquiera me imaginaba estar haciendo uno de estos vídeos analizando el análisis que llevaron a cabo a cabo perdón sobre un periodista reportero comunicador o lo que sea sin embargo aquí estamos saben que fue lo que me parece más interesante que así como en su momento hay personas que critican el contenido de ciertos canales de repente aplauden y de repente pueden ser muy buenos investigadores pueden ser que esos canales digan la verdad y de repente desde el punto de vista de las personas son canales que únicamente buscan generar dinero valiéndose de despertar el morbo de las personas que hay en las plataformas digitales en este caso en youtube pero bueno al parecer en este canal mencionaron algo aquí en este canal este al parecer aquí en este canal mencionaron algo que creo les agradó porque me pidieron que analizar estos vídeos que iban a ayudar bastante así que aquí estamos haciendo esto repito una vez más para las personas que apenas comienzan a seguirme por esta temática les recuerdo que lo que hacemos aquí es analizarlo así que no me vayan a hacer sus preguntas clásicas de de qué lado estás tú o a favor de quién estás tú porque ya lo he dejado en claro anteriormente esa clase de preguntas provienen de gente idiotita o sea no me imagino que si alguien analiza tenga que decir de lo que a ti te gustaría escuchar para que cierta persona puede estar de un lado o del otro no me imagino en el día a día que cuando llevas a algún familiar con un médico y dice es que tiene esto esto es lo que arrojaron los los exámenes que se le hicieron esto fue lo que arrojó que le dices yo sé de qué lado está usted está del lado que quiere de los que quieren que mi familiar esté enfermo o pues aquí está trajo esta licuadora a reparar y por lo que pude revisar después de analizar todo el mecanismo tiene esta falla ah no no yo no quiero que sea esa me voy con el que me dice lo que yo quiero escuchar así que aclarando si eres de los idiotitas pues definitivamente esta clase de contenido no es para ti tú deberías de buscar contenido que sea acorde a gente como tú ok vamos a iniciar con ese análisis rápido y por cierto si no les cuesta mucho trabajo pues ya saben pueden dejar su me gusta ayudarían bastante si comparten este vídeo en los grupos en los cuales se encuentren antes de arrancar este vídeo quiero dejarte en claro que no es para darle publicidad absolutamente a nadie mucho menos enaltecer el nulo y carente esfuerzo periodístico de un reporterucho de cuarta tampoco sirve para lucrar con un tema tan delicado como el de devani escobar este vídeo está realizado con el único fin de evidenciar como un reporterucho porque ni a periodista llega puede vulnerar la información por unos cuantos likes sin importarle los valores el recuerdo de la joven devani pero sobre todo la dignidad de una mujer que él este individuo en más de una ocasión se le ha pasado por el arco del triunfo recuerda que no alimentaremos las vistas de este vídeo tan denigrante y por esa razón podrás verlo completo en mi canal de telegram que es gratis ahí descargue este vídeo del cual vamos a hablar y ahí lo vas a poder ver completo ahí puedes contextualizar todo lo que verás en este vídeo porque en realidad créeme lo que dijo me pareció sumamente denigrante para la joven devani escobar quédate hasta el final de este vídeo y descubre por qué lo digo bienvenido seas a mafian tv este fin de semana en nuevo león se llevó a cabo la exhumación y la inhumación de la joven devani escobar quien fue encontrada por arte de magia en una de las cisternas del motel nueva castilla de esa entidad y que hasta el día de hoy no se ha resuelto el caso en lo absoluto pues no hay ni presuntos responsables y mucho menos detenidos la burla de las autoridades de esa entidad y la poca empatía de la ciudadanía propicia que existan dudas inverosímiles donde cuestionan por qué seguimos abordando este tema mismo que ha sido pretexto de muchos medios de comunicación para distraer manipular mentir lucrar pero sobre todo quedar bien con las audiencias y las autoridades para recibir su respectivo moche o el aplauso de incrédulos que aplauden como chimpancés el logro de reporteruchos que no hacen más que venderse por unos cuantos likes el camino de mafian tv no comenzó con el tema de van y escobar y aunque fue un parte a aguas en las investigaciones que realizo fuera de este estudio nunca me permitiría siquiera aventurarme a revelar datos comprometedores o en su defecto vulnerar el recuerdo de la joven que perdió la vida en circunstancias poco claras primero por su calidad como mujer dos por la manera en la que se encontró su cuerpo y tres por respeto a las audiencias o sea todos ustedes a pesar de que en este canal se habla con honestidad sin pelos en la lengua directo y con argumentos sustentados en hechos no podemos defender a una fiscalía que le ha mentido a su población no podemos ponernos el disfraz de científicos para defender los errores evidentes que propiciaron una exhumación mucho menos hacernos pasar por abogados para manipular la información pero sobre todo creer en rumores tan inverosímiles que pululan en redes sociales donde involucraron a una jungla completa dentro de este caso donde ornitorrincos chimpancés elefantes gorilas y jaguares eran los protagonistas propiamente de esta historia cuando nada de eso era real lamentablemente muchos incrédulos creen que esto es la verdad absoluta desde que llegué a monterrey me percaté de la existencia de un periodista que muchos de ustedes me alertaron me pude percatar que se dedicaba a mentirle a las audiencias y fomentaba el morbo de las mismas haciéndole creer a todos que una vidente lo llevaría entre la maleza a encontrar el cuerpo de la joven de van y escobar como si esto repito sé ok ahí hay un punto importante comentan que bueno él menciona que cuando llega a monterrey o a novo león le hacen de su conocimiento acerca de este reportero acerca de este periodista antes de que se llevara a cabo todo esto del caso de dep yo no tenía conocimiento de este reportero o de este periodista pero supongo que para las personas de nuevo león de monterrey si es un personaje bastante conocido sigamos escuchando que tratase de un show cuando en realidad la importancia de encontrarla con vida era primordial ahora entiendo que su vidente y los informantes de este individuo son exactamente los mismísimos de la fiscalía te puedo asegurar que él fue una de las personas que llegó al mismo tiempo que la fiscalía al motel nueva castilla donde yo estaba una cuadra esperando concretar ciertas entrevistas con el personal de la transportista alcosa y que bien me da la oportunidad de corroborar de afirmar pero sobre todo de constatar que este individuo llegó con ellos al lugar de los hechos esto nunca lo había revelado pero es real él llegó con los ministeriales al mismo tiempo al lugar donde encontraron los restos de la joven y aquí entenderás por qué estoy haciendo este vídeo todos tenemos derecho a realizar el contenido que nos apetezca tenemos el derecho de ser como queramos en nuestras redes sociales a pesar de las críticas comentarios y ataques total para eso son las redes sociales para que tú puedas expresarte como quieras siempre y cuando lo hagas con el debido respeto sin embargo durante la transmisión de ayer por la noche en you now observamos el vídeo que estás viendo en pantalla y es el mismo que subí a mi canal de telegram para que lo puedas ver completo sin regalarle ni una sola vista este individuo 40 minutos de vídeo para revictimizar a devani 40 minutos para apoyar a la fiscalía 40 minutos para hacerte a ti las audiencias o sea todos ustedes hacerlos pasar por tontos 40 minutos para aplaudir su trabajo el de la fiscalía su trabajo y decirte que eres un tontejo por desconfiar del trabajo de la fiscalía y los científicos 40 minutos para dejarte en claro que devani escobar no fue sembrada y aplaudir a sus compinches de la fiscalía que bien le han de dar su debido moche esto hecha para abajo la teoría que todo mundo se ha hecho de que devani fue sembrada en ese lugar si no mal recuerdas él fue quien antes de que la fiscalía arrojara su dictamen conferencia de prensa comunicado y más mucho antes él fue quien aseguró que devani había caído a la cisterna por accidente me pregunto cómo tenía acceso a esa información y justamente el día 22 de abril que apenas estaban encontrando el cuerpo este individuo ya estaba arrojando cuál había sido el dictamen pero sobre todo la conclusión del por qué había llegado esa cisterna y la fiscalía del estado tardó cuatro días más para justamente decir lo mismo que este individuo ya había asegurado en sus redes sociales el día del hallazgo quien dicta el contenido de su canal o quién ok es así es un dato bastante importante de hecho aquí en el canal me habían mencionado acerca de esta periodista y coincide mucho con lo que podemos leer aquí en el primer comentario que le dejan eso que estás comentando acerca de ese periodista reportero o como se llame tienes toda la razón él dijo en su vídeo en vivo en el preciso momento en que encontraron a dep que un contacto de las autoridades que se encontraban en ese momento adentro del motel nueva castilla en el hallazgo de encontrar el cuerpo en la cisterna y del cual no podía decir su nombre el cual le había dicho que todo parecía que dep había caído en la cisterna por accidente en el preciso momento cuando la encontraron cómo puede ser que antes de ser sacado el cuerpo y haber hecho una necropsia alguien podía asegurar lo que había sucedido a la joven entonces realmente yo no había tomado tanta importancia a este personaje pero hubo algo que me llamó bastante la atención y me di cuenta cuando estoy analizando el vídeo en el cual toma un papel dice que él llegó a la conclusión empieza a comentar empieza a mostrar los elementos que tenía entre ellos la botella de agua el zapato comienza a decir que si es posible que se salga un zapato cuando ya hemos comentado son escenarios completamente diferentes no se puede comparar el de un atropellado porque incluso como dije pues claro a un atropellado incluso hasta se le puede salir la cabeza bien fácilmente un atropellado de motocicleta por supuesto o hasta la pierna completa pero son escenarios completamente diferentes además de que ya estaríamos hablando de una cuestión de fractura y que en cuanto a la coagulación eso no demostraba que el cuerpo no fuera sembrado ¿por qué? porque la coagulación se puede adquirir en cualquier otro lugar y ya únicamente llevar el cuerpo a ese sitio aparte de esto estuve checando varias cuestiones y me pregunté realmente esta persona será una de las personas que tengan la mayor preparación en su campo en su área así como para que sea elegido o para que le den trabajo para que entre todos los profesionistas que salen en Nuevo León o que han salido o los que salieron junto con su generación si es que estudió para ser reportero, periodista, comunicador o lo que sea ¿será la persona más capacitada? y la verdad es que no así que ahí es cuando te das cuenta que si él estuvo en el lugar de los hechos estuvo haciendo supuestas investigaciones o supuesto periodismo y a la vez tuvo una relevancia o tiene una relevancia ya de tiempo atrás en al menos en el estado de Nuevo León en la parte norte del país pues como que sus méritos no son por sus capacidades de comunicador, de periodista ni nada por el estilo porque él menciona que ya supuestamente había investigado, que ya le habían tratado de explicar personas como es que había ocurrido eso tanto lo de los zapatos como lo de la coagulación pero te das cuenta que no es verdad te das cuenta que él ni siquiera había leído posiblemente o sea acaso más o menos leyó muy por encima el papel que tuvo en ese momento te das cuenta porque se equivoca hasta peor que una persona que nunca hubiera leído previamente ese papel ese documento que muestra así que de qué forma podría decirte este reportero, periodista, investigador, comunicador o lo que sea que llegó a esa conclusión que analizó que pidió opinión a profesionales y ahora te está tratando de decir en palabras para que le podamos entender qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó o sea, cómo sería posible que te dijeran esa clase de cosas si es evidente que ni siquiera le había dado una leída antes al papel ¿por qué? porque qué es lo que haces tú si sabes que te va a tocar hablar sobre un tema qué es lo que le dirías a tu hijo si sabes que le va a tocar hablar sobre la revolución mexicana en la clase de historia y que le toca hacer la exposición ¿no le dirías que mínimo le dé una repasada o mínimo le dé una leída? aunque seas por ejemplo esas mamás que les hacen la tarea y que únicamente le entregan ya todo hecho para que él lo presente ¿no sería como que mínimo le dirías que le diera una leída? y te aseguro que si este mismo documento se lo dieras a tu hijo a tu sobrino o a alguien de primaria y le dijera ¿sabes qué? te voy a grabar y tú vas a leer este párrafo así que obviamente tienes que ensayarlo y si estamos hablando de una persona que supuestamente hizo análisis trató de entenderlo aunque sea con sus escasos o sus limitados conocimientos pero se asesoró con gente que sí sabía está raro que pareciera que era la primera vez que leí ese párrafo ¿no? si es algo que ya tenía analizado y entendido así que de ahí me lleva a deducir que definitivamente él no lo había leído que esas conclusiones ni siquiera la convencen a él que esas conclusiones no no las sacó porque realmente estuviera interesado en saber qué fue lo que ocurrió que esas conclusiones no las sacó con base a lo que leyó porque estamos claros que ni siquiera lo había leído y si ya lo había leído lo había entendido mínimo tendría que haber ensayado las palabras complicadas ¿no crees? pero por lo visto no o sea está interesante ¿no crees? si tú vas a decir o tú vas a mandar a tu hijo a que hagan un video ¿qué es lo que te preocuparía si hay palabras complicadas o si se trata de frases que deben decirse tal cual ¿no sería primero que tienen que ensayar tanto tú como él para que los dos digan lo que ahí se ha escrito con los menos errores posibles y más si supuestamente lo estuvieron investigando si ya le fueran a preguntar especialistas en su campo por lo cual puedo deducir que esa persona ni siquiera puede ser que el papel se lo tuviera pero que ni siquiera le haya entendido en caso de que lo haya leído en alguna ocasión y que después de que lo lee en su video estoy seguro que tampoco le entendió qué quería decir así que entonces ¿cómo es que se llevó un análisis y cómo es que él queda convencido con la teoría? si usa palabras como que así fue más o menos como le habían explicado así fue más o menos y que ni siquiera puede leer de corrido el documento pero si lo había analizado o sea ¿crees? entonces llegamos podemos deducir muy fácilmente que él que ese periodista reportero investigador comunicador no está ahí porque sea muy bueno desempeñando su función de periodista de comunicador de investigador sino que es como una especie de títere que solamente está hecho para repetir y yo me pregunto imagínate la gente que le confió un guión para que lo repitiera para que diera entender a su manera el por qué consideraba que si había sido un accidente que pensarías tú si digamos lo hubieras contratado porque está claro que eso no salió de él hacerlo repito sería algo ridículo que un periodista que supuestamente tenga 10, 20, 30 años de carrera incluso incluso a nivel internacional no le hubiera dado mínimo una leída si va a hablar acerca de algo que ya analizó de algo de lo cual ya sacó conclusiones no se te haría medio raro o sea de pura casualidad no entonces quiere decir que no lo había leído o que si lo leyó ni siquiera la entendió y también comenta que los médicos han preferido no decirle qué fue lo que pasó entonces quiere decir que él lo está inventando haciendo alusión a que los médicos se lo dijeron siendo que también aclara que los médicos han preferido no decirle qué fue lo que pasó lo cual de entrada como lo dije cuando llevamos a cabo el análisis se me hace una estupidez o sea no creo que haya ido con médicos y que los médicos hayan preferido no decirle ahora si eso lo sumamos que vio el cuerpo pues ahí está una controversia todavía peor así que eso me llevaría a deducir que no lo dijo porque realmente la haya entendido no dijo las cosas porque realmente haya visto el cuerpo sino porque así lo mandaron y me pregunto cómo te sentirías tú si le pagaras una cantidad a X persona para que tratara de presentar ante la sociedad una versión que no sea una cantidad de 5 mil 10 mil pesos realmente no creo que le paguen mucho 5 mil 10 mil pesos y que lo leyera de esa forma o sea a qué clase de gente podría convencer este ser humano que si llegó a esa conclusión que si llegó a sus puntos de vista o que si va a defender sus puntos de vista con argumentos porque mínimo si le entendió el papel cuando está claro que no tiene ni el conocimiento que se requiere para poder entender las palabras o sea estaría interesante ¿no? es más ni siquiera para poderlas leer ¿qué te haría pensar eso? y ahora imagínate ¿qué pensarán las personas que le aportaron 5 mil 10 mil pesos a su bolsa para que él saliera a decir esto? vamos a continuar escuchando que le aseguraron esta información que aún no estaba sentada en actas pues el cuerpo apenas había sido descubierto eso sería completamente normal por lo que acabo de comentar yo te puedo asegurar que él no es uno de los periodistas investigadores comunicadores o personas que brinden información y que sean elegidos o que sean al frente o que sean las que tengan la primicia porque es muy bueno o sea no creo que sea porque realmente fue el mejor de su generación o el que tiene las mejores cualidades no definitivamente no y que no no fue elegido porque sea el periodista que tenga mayor credibilidad sino por otras cosas entonces de aquí surge la otra situación es muy posible esta persona sea muy cercana al gobierno a la fiscalía y que siempre que sea lo equivalente a una Grisaldanúñez que por ejemplo siempre que quieren resolver algo hagan cambio de personal busquen al que supuestamente los puede sacar del apuro como en el caso de Grisaldanúñez que cuando hicieron cambio de fiscalía ponen a Grisaldanúñez para que diga mucho pero que en realidad no diga nada en este caso será lo mismo entre todos los personajes que podrían comprar todo parece indicar que este es el que más se presta sin embargo que pensarán las personas que le pagaron que lo contrataron desde el principio o sea que pensarán porque es evidente que si es una de las personas que pueden tener mucha comunicación con las autoridades y ahora se volvieron a poner en comunicación con él para tratar de dar una versión checar como la asimila el pueblo y a ver qué pasa irle ahora sí que midiendo el agua a los tamales como se dice coloquialmente sigamos escuchando algo que me pareció repugnante de su persona es asegurar que tiene acceso a toda la carpeta de investigación donde incluso en su video el video que ya subí a mi telegram dejó en claro haber visto el cuerpo de la hoyoxisa ¿cómo demonios este individuo tuvo acceso a eso? incluso la familia ok eso sería muy interesante lo de la carpeta si es lo de menos porque realmente puede ser por medio de una filtración puede ser porque por infinidad de cosas ahora lo del cuerpo como tal en qué momento o en qué momentos en específico pudo estar a la vista para que fuera apreciado por personas que no tengan nada que ver con la autoridad o sea en qué momento y recordando que aquí en este canal al menos desde mi punto de vista siempre he comentado que ni siquiera hizo falta un cuerpo o sea que ni siquiera haría falta un cuerpo por las cuestiones que ya hemos mencionado antes y que ya están en los videos anteriores por si a alguien le interesa lo puede checar o sea que no no hacía falta ni un cuerpo ni nada pero en qué momento lo podría haber visto él acaso cuando le estaban sacando la cisterna acaso cuando lo estaban subiendo a la camioneta de la CEMEFO o acaso en la CEMEFO sería una pregunta muy interesante y le podrían realizar por ejemplo a Griselda Núñez o algún o algún personaje de la fiscalía decirle oiga y esta persona en qué momento o en qué momento fue en el cual se le permitió a esta persona ver el cuerpo o sea en qué momento fue que le permitieron ver al cuerpo en la cisterna pues no creo porque estaba resguardado y él quien sería como para poder entrar a ver y si hubiera entrado pues se hubiera dado cuenta que no había un cuerpo cuando se mete en la camioneta de la CEMEFO pues solamente que va y fuera en la camioneta ¿verdad? o cuando llega al CEMEFO sería interesante decirle a algún personaje de la fiscalía y estoy seguro que negarían que se le haya mostrado el cuerpo a algún reportero o periodista la familia de la joven no tenía acceso para corroborar si se trataba o no de Devani este comentario que estás a punto de escuchar de verdad me dejó me dejó helado escúchalo yo vi el cuerpo y es que efectivamente este tipo de comentarios son para revictimizar a alguien grupos feministas de México esto si es revictimizar a la víctima yo vi el cuerpo Devani tenía los ojos de fuera su cuerpo tenía los ojos la mola de los ojos completamente expuesta este tipo de acciones propiamente es revictimizarla al 100% ¿acaso ustedes sabían cómo encontraron el cuerpo o se los habían explicado de manera tan explícita solo por unos cuantos likes? se la pasó leyendo documentos que bien me dieron la impresión que su poca capacidad de lectura evidencia su poco conocimiento en términos legales o médicos y aún así se da el lujo de explicar de manera científica lo que sucedió con el cuerpo de la joven como si fuera la verdad absoluta se diseca cuello observando músculos ay yo sufrí esas palabras es terno no sé lo de del externo diseca ¿qué? chioides observándose íntegro sin trazos de fractura ¿qué quiere decir todo esto que dije? que todo esto si en verdad esto te pareció poco o muy poco espérate no fue necesario llegar al minuto 42 donde este individuo hace suponer que Devani fue maltratada y por esa razón no soportó estar dentro de la cisterna con vida refiriéndose como a que tenía maltrato tal vez en su familia y demás como si este cuate tendría conocimiento o tenga conocimiento de lo que en realidad sucedió escúchalo me queda claro que este individuo tiene contactos que medio le explicaron lo que sucedió lo que verse en la carpeta y le dieron acceso a la misma para realizar un video que solo revictimizó de manera cruel a Devani Escobar no por nada este video lo subió a lugares que no vulneraran sus canales pues bien sabe que se lo tumbarían tarde o temprano me di a la tarea de bajarlo y obviamente subirlo a mi canal de Telegram para que lo tengas lo guardes analízalo velo y analiza la sarta de tonterías que este individuo se atrevió a expresar recuerda que esta noche analizaremos este video en mi transmisión de YouNow lo hago ahí sin censura gratis no te la pierdas es esta noche y ahí daremos todo el contexto de este video que aquí no podemos hablar de manera tan fiel porque ya sabemos cómo es YouTube y Facebook sin embargo para que abras los ojos es solamente este video para que de verdad no te dejes engañar por este tipo de personas porque no todo lo que te dicen en Monterrey es verdad mucho menos de alguien que perdió desde hace meses la credibilidad de todo un estado en este momento amarillista 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 que se vaya que se vaya que se vaya déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafia en TV recuerda que ok pues como lo dije cuando estábamos analizando lógicamente no quise primero reproducir el video y ya después hacer el análisis sino que lo quise hacer de la forma más neutral posible es decir irlo analizando conforme iba viendo el video por primera ocasión al igual que como lo estoy haciendo con este video y lo único que puedo decir es que no es verdad no es verdad que él por iniciativa propia porque realmente haya quedado muy convencido con el análisis que obtuvo al momento de checar ese documento haya decidido ok voy a hacer una transmisión voy a hacer un video lo voy a publicar y voy a decir que llegué a esta conclusión por esto y esto me queda claro que no porque es obvio que ese documento él ni siquiera lo podía leer ni siquiera lo podía pronunciar y mucho menos entendía que querían decir esas palabras entonces como podrías asegurar que llegas a una conclusión mostrando un documento que tiene palabras que ni siquiera puedes pronunciar que se nota que ni siquiera lo has estudiado mucho menos entendido y mucho menos sacado conclusiones por tu capacidad por tu capacidad mental así que va a ser interesante este asunto mientras tanto bueno también hay otro video de este mismo canal que me piden que analice y que analice y que analice cuando hace algunos días hasta donde me quedé supuestamente para el caso de Depp decían que este canal pues manipulaba mucho la información pero de un tiempo para acá creo que ya volvió a ser bueno por lo que veo por lo que escucho de todas maneras yo aquí no analizo las cosas porque considero que son buenas o malas simplemente las analizo y llegamos a una conclusión a una determinación a una opinión a una ocurrencia a una suposición pero basado en elementos que sean reales y que sean objetivos ok bien pues ya saben si les agradó dejen su me gusta creo que aquí es el otro video que me estaban diciendo a ver vamos a checar que analizara supongo que es este el de la sofocación pues ahí déjenlo en los comentarios si quieren que lo analice este video también bueno de hecho hay dos verdad y con bastantes vistas yo creo que si si volvieron a creer en este canal sobre todo las personas que decían que no creían y sobre todo las personas que supuestamente están en desacuerdo con con la persona que hace contenido en este canal creo que en realidad nunca estuvieron en desacuerdo siempre fueron sus fieles seguidores pero bueno entonces ya saben también déjenlo en la caja de comentarios si es que les interesaría que analizáramos estos otros videos que por lo visto tienen más duración pero lo haríamos en partes para que no quede tan largo el video y que si alguno de ellos youtube nos lo quita no se vaya a la basura todo el trabajo ok pues ya saben por mi parte será todo les agradezco y que sigan pasando excelente día yo no se vaya yo no se vaya